Con más de 500 profesionales en las áreas de las ciencias sociales y humanísticas, agrónomas, técnicas, pedagógicas y de cultura física, contará la provincia al efectuarse próximamente la graduación de la Universidad de las Tunas, institución que tiene significativos retos para el nuevo calendario académico. Estamos trabajando en el proceso de evaluación externa y acreditación de la Universidad de las Tunas y nosotros de manera integral hemos sometido todos los procesos acreditables de carrera y programas de posgrado de maestría a los procesos de evaluación externa. Estamos esperando que se nos notifique la categoría de acreditación superior alcanzada en octubre y del 25 al 29 de noviembre del presente año presentar nuestra institución a este importante proceso que sabemos vamos a obtener una categoría de éxito en la evaluación externa. Otro de los retos de la Casa de Altos Estudios para septiembre es estrechar los lazos de cooperación profesional con la Universidad de Ciencias Médicas y fortalecer los proyectos de investigación que tributen a la tarea vida. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.